Mientras las comprobaciones estén abiertas, es posible modificar el documento de viáticos para capturar nuevas comprobaciones al empleado cuando sea necesario, o bien modificar las ya capturadas. Si por alguna razón se desea modificar comprobaciones ya cerradas, se deberá reabrir las comprobaciones y al hacerlo se cancelará el CFDI de las comprobaciones de viáticos.